Dios observó de allá, mira, hágase la luz, y prendió todo, y quedó en un lado oscuro, oh, y Dios dice a San Pedro, y qué es lo que pasa, es cuando Dios descubre que ese lado es República Dominicana, siguen los atracos, pues en las calles, nosotros andamos, es así, chavo, estoy llegando, llámame ahorita, y pase un motor ahí, sí, y un carro, el problema de este país fue, o el problema de Dios, fue que cuando dijo, oye como dijo Dios, que me disculpa, tratando de hacer una similitud, cuando Dios dijo, hágase la luz, Dios observó de allá, mira, oye eso Saulo, y prendió todo, y quedó un lado oscuro, oh, y Dios dice a San Pedro, y qué es lo que pasa, y por qué ese lado quedó oscuro, hágase la luz, y el lado oscuro, es cuando Dios descubre que ese lado es República Dominicana, nunca ha habido luz, oye eso, entonces, y ven esto a tu San Pedro, no déjame eso a mí, apágate otra vez, San Pedro hace así, yo le dije, Dios tiro, hágase la luz, que es un lado oscuro, si San Pedro viene y dice, no déjame eso a mí, espérate, tú no, tú no resuelve, hágase la luz, ahora aparece dos pedazos oscuros, todo completo, dos lugares oscuros, la República Dominicana, y al lado se robó la luz del que estaba al lado, todo, no, todo, ahora, porque, ponga el video Saulo ahí sin audio, aquí hay un hombre que compró un carro eléctrico, un carro de electricidad, y miren cómo es que carga este señor, su carro eléctrico conectado, lo conecta ahí, miren señores, hacia abajo, y ahí conecta él, vamos a ver, la máquina que usted, upa, miren vas ahí, miren ahí, la conexión, de, un carro eléctrico que él compró, él hizo, hizo una extensión, uuuu, y conecta desde su, miren, este país es lo mejor, porque, todos sabemos, que hay lugares específicos donde usted carga su vehículo, hasta en su propia casa, pero señores, miren cuál es la forma, de cómo este señor carga su vehículo, una extensión desde su casa, baja hacia abajo, y, conecta, el vehículo de él, ahorita, porque yo hago la similitud, ahorita, como lo andré cuesto, y la mayoría de la gente dice, que no hay luz por una culebra, que no hay luz, porque un piojo, le saltó a una mujer, y se pegó a un cable, ahorita, tú vas a ver, Saulo, cuál es el problema, ay, porque hay tantos apagones, el muchacho que puso, para cargar el cargo, su carro eléctrico, fue el que hizo el problema de los apagones, ustedes van a ver, porque aquí, se busca, se busca excusa, para todo, pero eso, es una creatividad increíble, del dominicano, señores, siguen, los atracos, y cuando uno logra, que nos dan la oportunidad, donde uno puede salir del país, se sorprende, no es que sea, no es que no pase nada, es que, es casi, un punto cero por ciento, donde usted puede andar con su celular, donde la gente saca su dinero, es lo que yo, observé y observo, cuando salgo fuera de este país, no, en la República Dominicana, usted tiene que estar, mira como usted anda, en la calle, con muchos hombres, yo no, muchos hombres, que están casados, que están, yo no, yo, esto dice lo que yo he visto, lo que yo he visto, los hombres, que están casados, que están, con su celular, en la casa, y que la mujer, está cerca por ahí, andan así hablando, si, llega a la casa, llámame ahorita, si, y es mirando, para la cocina, si, si llámame, si, que, como está mami, si, si mami, si, 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 llámame ahorita, así, no yo, es lo que yo he visto, pues en las calles, nosotros andamos, es así, chavo, estoy llegando, llámame ahorita, y pasa un motor ahí, si, y un carro, así andamos aquí, a un país, que se vive con miedo, o entonces, en Cristo Rey, donde una cámara de seguridad, mostró el momento, en que después, de pertenencia a un joven, en la calle 37, Cristo Rey, que también hoy, también está en mi cuenta de Instagram, asaltaron la banca, presidente Spol, míralo ahí, y mira como se ve, y está, oye, mira como se ve esa rata, porque son ratas, son parásitos, que aparte de eso, con un pantaloncito, que se ven hasta los tribales, miren, 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 esto es, en la calle 37, Cristo Rey, yo conozco Cristo Rey, míralo ahí, así está, la República Dominicana, donde, miren, la muchacha estaba ahí, miren, 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 pasa, fue, con el celular, señores, para yo irme a la pausa, Saulo, aquí se está acostumbrado a los robos, que yo tuve un amigo, oye eso, Saulo, que está hablando en el quinto centenario, ahí hablando normal, mi hijo mira, dime, que es lo que es chula, no, ahí, porque, ya él se está en la calle, Saulo, tú sabes, ahí puede hablar tranquilo, sin problema, si en la casa, para que la mujer no vea, si llegué, si mami, si te quiero, llámame ahora, llámame ahora, pero ese estaba tranquilo ahí, hablando ahí en el quinto, yo llego allá, no te preocupes, a qué hora, oye eso, Saulo, y apareció un tigre, huécata, el hombre cae atrás, oye eso, oye en ese país, él está hablando, el tigre pasa por ahí, huán, huá, el muchacho, le cae atrás, y le dice, dile que me llame a la casa, dile que me llame a la casa, por favor, diablo, le cayó atrás, que me llame a la casa, que me llame a la casa, que me llame allá, dile, oye, estamos acostumbrados al robo, que el hombre que le robaron, le cayó atrás al ladrón, para decirle, dile que me llame a la casa, por favor, para que sigamos hablando,